Y en Cozolíacaque, Veracruz, desfilaron escuelas de diferentes niveles educativos con motivo de la celebración por el 150 aniversario de la Batalla de Puebla. El 5 de mayo es una fecha importante en la historia de los mexicanos, la conmemoración de la Batalla de Puebla en 1862, ya que fue la primera vez que el ejército mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera más preparada. En este caso, Francia. Es por ello que en Cozolíacaque, Veracruz, desfilaron por las principales avenidas alrededor de tres escuelas entre primarias, secundarias y bachilleratos pertenecientes a este municipio. El acto cívico estuvo encabezado por el alcalde Cirilo Vázquez Parisi. Es importante mencionar que transcurrió sin ningún percance debido a que estuvo resguardado por elementos de protección civil. Para TVS Noticias, TVSureste. www.civico.com ¡Gracias!